Oye, y en cuestión del doblaje, ¿cuál fue tu primer proyecto que lograste obtener? 1994, de hecho lo buscas ahí en Facebook, si lo quieres después meter con la entrevista, busca primer doblaje Rodolfo Navarro ahí en Facebook, ahí te va a aparecer, fue un reportero en la película Clear and Present Danger, se llamaba Peligro Inminente, con Harrison Ford. Por lo menos 30 personas murieron, incluyendo mujeres y niños. Harrison Ford, y ahí fue un reportero, y eso fue en 1994, ese fue, bueno, antes había hecho otro doblaje, pero nada más fueron dos líneas en una serie en Canal 11 que se llamaba Sherlock Holmes, y yo era un chavito que llegaba gritando, ¡Señor Holmes! ¡Señor Holmes! Ok. ¿No? Pero como que el que me marca más doblaje wiki, de la gente que investigó mi trabajo, fue ese reportero ahí en Peligro Inminente en 1994. Y eso cuando ibas empezando, a pesar de que no tenías la experiencia, ¿qué tan complicado fue sacar ese pequeño proyecto? No fue tan difícil, realmente no fue tan difícil, porque aparte fue voiceover. Voiceover es de que no está cuadro, el personaje simplemente se oye la voz de fondo, entonces tú estás hablando, entonces no fue tan difícil. Pero cuando empiezas, cuando estás empezando en doblaje, no es tan fácil, porque doblaje es hacer muchas cosas a la vez. Es ver la pantalla, es leer el texto, es memorizar el texto, es actuar, es entrar a tiempo, es todo. O sea, son muchas cosas y todo lo haces a la vez. Ok, excelente. ¿Y dónde te diste cuenta que ya estabas teniendo éxito o logrando tus sueños respecto a ese tipo de trabajo que tú haces? Te voy a contestar, te voy a contestar como les contesto cuando me invitan a conferencias. Que me dicen, oye, estar en el medio así como estás tú es difícil. Les digo, no, la verdad, este trabajo es de resistencia, Oscar. El momento de yo decir sarcásticamente difícil los primeros 20 años es porque precisamente es mucho tiempo que puedas crecer para que te hagas de una trayectoria. Y lo más importante de todo, llegues y te mantengas. Porque una cosa es de que llegues, empieces a grabar y todo, pero después viene la decadencia. Si tú te la crees, ya valiste. No te la debes de creer. O sea, si eres bueno, no te la creas. Entonces, ten mucho cuidado. Si estás ganando dinero ahorita, cuidado, guarda dinero porque después no vas a grabar, después no vas a tener, después no va a haber. Sí, por supuesto. Tener mucho cuidado con eso.